¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿En sus casas? Yo soy Marina Pinos, Cuento Cuentos. Así que hoy vamos a compartir Belgrano. Este cuento lo escribe Laura Bonavista y lo ilustra Walter Carzón y el de la editorial Albatros. Así que vamos a ver qué sabemos de Belgrano. Es el creador de la bandera, ¿verdad? ¿Ven cómo se llamaba? Se llamaba Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Ese era su pequeño nombre. Cuando era chiquito se fue a España con su hermano y se fueron solos. Miren, acá está la familia, mamá y papá que los saludan y ellos se van a Europa. Se van en barco, por supuesto, porque en esa época aviones no había. Un viaje largo, largo, largo para ir a estudiar. Era donde se estudiaba, para ser las personas muy importantes como él lo fue. Y se recibe de abogado. Y estudia también mucho el italiano, porque sabía italiano muy bien, porque el papá era italiano. Un grande italiano y la madre criolla. Y así fue que él supo a la perfección el italiano. Después de estudiar mucho, vuelve a nuestro país. ¿Y a qué se dedica? Mirenlo acá. Se dedica también a luchar. Claro, porque él se dedicó a luchar, porque también, aparte de estar en Europa y pensar, estudiar, las ideas de Europa, que allá se hablaba de palabras como libertad, igualdad, independencia. Esas palabras que hicieron que nuestro amigo Belgrano viniera con muchas ganas de tener la independencia. Y así fue que luchó. ¿Luchó contra quién? Contra los ingleses, en las famosas invasiones inglesas en Buenos Aires. Y defendió nuestra patria. Luchó en la primera, en la segunda, y los ingleses se fueron. Pero nosotros, obviamente, seguíamos dependiendo de los españoles. Pero nuestro tema era... Vamos a depender a los españoles, pero queremos un gobierno pátrico. Queremos tener nuestro propio gobierno, que sea nuestro, del virreinato del Río de la Plata, que así se llamaba nuestra tierra en ese momento. Y se juntó con estos señores. Y todos, miren las caras que tienen y por tanto. No pensaban, no pasaban, no matían. Y acá tenemos a nuestro amigo. A ver si lo encuentran. ¿Dónde está? Nuestro amigo Belgrano. Anda por ahí, por ahí, por ahí. Yo creo que sí que lo encontraron. Y en este charlar y charlar deciden que sí, que quieren tener un gobierno patrio. Y ¿saben cómo se llamó este grupo de personas? Se llamó Primera Junta. Y Belgrano fue parte de esta Primera Junta. Juntas, juntadas. Se juntaron a pensar. Y ahí decidieron que hay que ir a hablar con los compañeros. ¿Quiénes son los otros compañeros que había en el virreinato? Los que estaban en las provincias. En el interior. Se fue entonces Belgrano y dice, yo me voy para Rosario, para Jujuy, para Salta. Me voy para arriba con mi ejército, con mi grupo de lucha. Me voy a ir para arriba a hablar con todos y con todas para que sepan lo que se está pensando acá en Buenos Aires. Y así fue. ¿Saben cómo se llamaba el grupo al cual pertenecía Belgrano? Lo voy a decir es que estaba por acá. Se llamaba Regimiento de Patricios. Era el Regimiento de Patricios. Y ellos se ocupaban de luchar y defender la patria. Había muchos grupos que hacían esto. Y él estaba en el Regimiento de Patricios. Bueno. Pero en ese andar se dieron cuenta que tenían que tener algo que los identificara. ¿Y qué es lo que crea Manuel Belgrano en Rosario? En Santa Fe. Exactamente. La bandera. La bandera y la escarapela. ¿Y por qué Blanca y Celeste? Les pregunto. No era por el cielo, por las nubes, nada que ver. Eran los colores de la casa de origen donde vivían los reyes de España. Nada que ver, ¿no? Porque ahí él dice, vamos a hacer una bandera que tenga los colores de España. Para que vean que nosotros queremos seguir con ellos. Pero queremos un gobierno propio. Y entonces arma estos colores, esta bandera donde todos se reconocen y sienten que cuando llevan la bandera en alto son parte de ese mismo grupo. Supongo que ustedes en la sala o en la escuela o en los clubes de fútbol o en los clubes de barrio también tienen su bandera, su escudo, su remera, su camiseta. Y eso los identifica y los une. Y acá fue esta misma idea. Y si ustedes van a Rosario, cuando se pueda viajar, van a encontrar que hay un monumento donde de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, estuvo Belgrano pisando la bandera. Y siguieron su recorriendo por todo el país, por todas las tierras, luchando contra el que no quería independizarse, con el que estaba en contra de la independencia, luchando contra los realistas. ¿Quiénes eran los realistas? Los realistas eran los españoles. Y los españoles que venían a luchar porque venían a invadirnos, porque no querían que nos independizáramos. Acá tenemos una imagen de lo que ocurrió en Jujuy. Cuando Belgrano llega, en esta misión de ir y seguir luchando para independizarnos, llega y se entera que los realistas están llegando a Jujuy. Y ahí es donde decide una estrategia que es irse hacia Tucumán con toda la gente. Pero ¿cómo se van? ¿Cómo se van para que no los agarren los realistas? Caminando. Piensa en el esfuerzo que era trasladarse en esa época. Y se van caminando, o en burro, o en algunos caballos, pero la mayoría no tenían medio de transporte. Realmente no había ni auto, ni tren, ni avión, ni nada. Y deja las casas... Ese es su amarillo y rojo que hay ahí. Claro, fuego. Y dijo, quemen todo, no dejemos nada. Así cuando llegan los realistas, no encuentran nada, y no tienen dónde dormir, ni dónde comer, ni nada, y no pueden seguir avanzando, y no pueden seguir invadiéndonos. Y esa fue una estrategia que hizo Belgrano que se llamó el Éxodo Jujuy. Y se fueron, y siguieron, y así Belgrano ganó algunas batallas, perdió otras. Por ejemplo, ganó a los realistas, los derrota en Tucumán y Salta, y los ven, y a él lo vencen en el Capugio y a Yohuma, que por ahí lo escucharon nombrar en la escuela. Pero en ese andar, un día se encuentra con un personaje muy especial, que estoy segura que ustedes lo conocen. A ver si adivinan. Sí, se encuentra con San Martín, que él venía por otro lado, también luchando y ganando y perdiendo. Y en ese encuentro feliz lo conoce, y se conocen porque uno sabía de la existencia del otro, pero piensan que no había celulares, no había forma de llamarse, de mandarse fotos, no se escuchaba. Dicen que dicen que está el otro, el otro lado. Y se encuentran, y se llamó, en la posta de Yatasto, que era un lugar, en un pequeño pueblo en la provincia de Salta, y ahí tienen una charla muy importante, que se dice que nadie sabe bien qué se habló ahí, pero ahí aparentemente se ponen de acuerdo, y con todo ese ejército sigue adelante San Martín, y Belgrano sabe lo que hace. Lo mandan dos años a Europa como diplomático a seguir trabajando desde Europa, a seguir intercambiando afuera, hasta que luego vuelve y sigue su trabajo más, ya no tanto en la lucha, piensen que después San Martín cruza los Andes, y en ese andar también él fundó un diario y era periodista, hizo muchas otras cosas aparte de luchar y de hacer la bandera. Pero llegó como todo el final, y por supuesto que todos los hombres y las mujeres mueren, y se cuenta que en esta última escena que muestra el libro, en esta escena final donde Belgrano muere ya de viejito, y bueno, cuentan que era pobre, como que de toda esta movida, de todas estas luchas, él no se enriqueció bajo ningún concepto, y le paga al médico con su reloj de oro, que se lo había regalado nada más y nada menos el rey de Inglaterra, así que miren la cara del médico, no podía creer que iba a recibir esa gran joya tan valiosa, y que muere solo en la pobreza, pobre Belgrano. Pero bueno, nosotros seguimos contando su historia, y ahora sí podemos decir que la seguimos contando, y que el colorín colorado, este cuento de Belgrano, que hizo la bandera y muchas cosas más, se ha terminado. ¡Hasta el próximo cuento!